... ...tentosa de todo Punta del Este. La mesón se llama, tiene 6.000 metros cuadrados, 1.700 de ellos son cubiertos, tiene 5 habitaciones en suite, tiene pileta climatizada, tiene microcine, y tenía, hasta hace poco tiempo, dos habitantes, una pareja que la había comprado por alrededor de 5 millones de dólares en un remate. El hombre de esta pareja era el empresario del cannabis, Gonzalo Aguiar, un hombre de 46 años que vivió mucho tiempo en Canadá, que allá juntó dinero, inversionistas, para poner en Uruguay la que prometía ser la planta de secado de hoja de cannabis más grande de toda Sudamérica. Una planta que inauguró, acompañada por el abogado, perdón, el presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, que tuvo mucha cobertura mediática, él parecía un hombre muy poderoso, tenía inversiones por más de 27 millones de dólares. Con el correr del tiempo, se conoció su relación con una mujer 20 años más joven que él, Romina Camejo, una joven a la cual este empresario le fue financiando una carrera como cantante, grabó videoclips, con una producción muy costosa, muy ostentosa. Allí la están viendo a Romina Camejo, la escuchan cantar. Romina, además de cantar, era aficionada a las armas. También lo era Gonzalo Aguiar, los dos solían ir a tirar, ahí la están viendo a Romina tirando al blanco con un arma larga, también tiraba con pistola, tenía mucha práctica. Esta pareja se movía con mucha ostentación, se movía en autos importados, en Lamborghinis, en BMWs, todo el mundo en Punta del Este los conocía justamente porque se mostraban mucho. ¿Qué ocurrió y por qué estamos hablando de ellos? Porque la relación en esta pareja empezó a tener problemas vinculados a lo que se crea ahora era la violencia de género. Romina queda embarazada, se separa de Gonzalo Aguiar, se va a vivir a otra casa, deja esa mansión, tiene a su hija, ahí hay unida y vuelta con el empresario Gonzalo Aguiar y todo va a terminar con sangre. ¿Cuándo? El lunes 26 de febrero, madrugada de ese lunes, cuando Gonzalo Aguiar, acompañado por una mujer, fue hasta la casa, también importante, no le diremos mansión, pero es una casa muy importante, donde estaba viviendo Romina Camejo con su hija de siete meses, con un amigo, con el padre del propio Gonzalo Aguiar, lugar al que llega el empresario acompañado por una mujer, en una camioneta de lujo, se baja, golpea la puerta, le piden que no entre, intenta forzar el ingreso según la versión de Romina Camejo, ponen un mueble detrás de la puerta para que no pueda pasar, finalmente el empresario ingresa, entra por la fuerza, según lo que dice Romina Camejo y según lo que dicen varios de los testigos que estaban allí en ese momento. Hay una pelea, un forcejeo, que termina cuando Romina Camejo saca un arma y lo mata a Gonzalo Aguiar de siete balazos. Obviamente queda muerto en el lugar el empresario, Romina llama a una ambulancia, llama a la policía, ya no había nada para hacer y a Romina Camejo se la llevan detenida. En las horas que siguen a la detención de Romina se empieza a hablar justamente de una legítima defensa. Esto es lo que sostiene la familia de Romina, la propia Romina Camejo y lo que sostiene la defensa de Romina Camejo mientras la vemos cantando en uno de sus videoclips. Ella tuvo una audiencia judicial en la cual planteó que solamente se había defendido de una agresión ilegítima y lo que hizo la fiscalía fue posibilitar, facilitarle que saliera de la cárcel a cambio de que fijara un domicilio. ¿Dónde? en un lugar alejado de la escena del crimen, en este caso en Montevideo, en la casa de sus padres, a donde Romina se fue a vivir con una serie de requisitos. Uno de ellos es no poder salir del departamento de Montevideo. Ella no puede alejarse de eso que nosotros llamaríamos una provincia, lo tiene prohibido, le han sacado el pasaporte para que no pueda irse al exterior y también lo que han hecho es prohibirle que se comunique con los testigos de esta investigación que está en pleno curso. Lo que han hecho los investigadores es ponerle estas medidas por 150 días mientras llevan adelante la investigación. Una investigación cuyas novedades tiene nuestro corresponsal en Uruguay, Celso Cuadro, a quien saludamos desde aquí de Cámara del Crimen. Celso, un gusto verte y escucharte como siempre. ¿Cómo estás? Hola, Rolo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, saludos para todos. Sin lugar a dudas, uno de los hechos más importantes de los cuales se ha hablado en los últimos tiempos después de aquella conocida situación también vinculada a una enorme casa, a una mansión. ¿Te acordás la mansión del sexo de lo cual, bueno, muchísimo hablamos y también revolucionó el Río de la Plata? En este caso, bueno, es una telenovela prácticamente lo que ha sucedido en relación a todo esto. Se van sumando capítulos todos los días, te diría yo. Ahora, bueno, se sabe, como tú bien lo mencionabas, que Romina está en Montevideo allí a la espera de lo que va a ser esta investigación que recién comienza, ¿verdad? Esto para tratar de establecer fehacientemente qué fue lo que sucedió y de qué manera se le dio muerte a este empresario. Hay una primera ya versión, como tú lo decías, que es ella y un tal Pedro que estaba allí junto a su hijo de 14 años, parece que Pedro era un amigo muy cercano y hasta incluso había tenido algunos inconvenientes en los últimos tiempos con el propio empresario, algo que también está en la órbita de la investigación. Pero te quiero aclarar algo, aquí la investigación principal que lleva adelante el fiscal Sebastián Robles es la del homicidio. Después, hay varias investigaciones más que tienen que ver con todo el entorno, que es increíble y que surgen novedades permanentemente y que las están analizando los fiscales en Montevideo. Pero también está aquella investigación que tiene que ver con los bienes, qué pasó con el Lamborghini, a dónde va a ir a parar, en Uruguay cuesta cerca de 500 mil dólares, la casa que él habitaba que está embargada, la casa en la que murió, en la cual sabemos que ni siquiera se pagó en los últimos alquileres, por ejemplo, es decir, toda una situación no se pagaba. Venían en caída libre, yo te diría. Pero también han surgido otras novedades. Por ejemplo, la empresa Boreal, la empresa Boreal, Rolo, que él supo dirigir y que tú bien mencionabas allí, fue inaugurada en el año 2020 con la presencia del presidente de la República, tenía una filial que hasta ahora no se conocía, que es en México. Y que la esposa del empresario amigo allí, que estaba con él un productor, que en algún momento fueron socios incluso de una productora audiovisual, tal Pedro, que estaba allí, que es un personaje conocido además. Este verano fue fotografiado en varias fiestas usando pollera porque quería cambiar un poco, él decía que iba a implementar una nueva moda de este verano en Punta del Este y hasta incluso hubo algunas presentaciones que tienen que ver con este empresario. pero bueno, lo cierto es que la esposa, una rumana, la esposa de este empresario había viajado a México justamente a contactarse allí con la otra pata de esta, vamos a decir, de todo este conglomerado empresarial que tenían y bueno, como para ir a buscar algo de sustento para seguir adelante con inversiones y con otras cosas que tenían previsto hacer aquí en Uruguay. Pero lo cierto es que en los últimos tiempos el empresario prácticamente, te diría yo, estaba en la banca rota y con los talones muy seguidos por parte de la justicia uruguaya y ya los empresarios canadienses que sabían que todo esto era una estafa. A él lo estaban investigando por algo así como 10,5 millones de dólares o un poco más pero después estaba toda la otra parte de la inversión estamos hablando de una estafa que supera los 27 millones de dólares, ¿verdad? Plata que le dieron a él para que invirtieran esta empresa de cannabis y que no aparece ahora, ¿verdad? Y recordemos que claro todo fue muy a favor del empresario porque estábamos en época de pandemia entonces los movimientos estaban restringidos a nivel de todo el mundo. Él tuvo dos años allí para poder utilizar este dinero, derrochar este dinero en diferentes lugares y después claro empiezan los problemas ¿cuándo? En el año 2022 cuando todo empieza a volver a la normalidad y cuando los canadienses dicen nos vamos a Uruguay a intervenir esta empresa. Llegan a Uruguay y resulta que la empresa había dado algo así como 100 mil dólares nada más de los 93 millones de dólares que él les había dicho que ya estaban en la cuenta y después hay cuestiones realmente increíbles como el abogado que trabajaba para él hay mucha gente involucrada que se hace pasar por gerente del Banco República que tiene una entrevista con los empresarios canadienses es decir ahí hay una lista interminable de situaciones irregulares que está también bueno en manos de la justicia pero reitero dos líneas claras el homicidio para tratar de establecer en definitiva si fue fehacientemente esta mujer la que estaba allí fue ella la que disparó ella dice que sí que fue ella la que hizo los siete disparos y algunas cuestiones que no quedan muy claras de por qué lo estaban esperando prácticamente el empresario allí esa noche y ¿sabés otra cosa Rolo? lo que se dio a conocer en las últimas horas el empresario desde que se baja de la camioneta de alta gama a cuatro y algo de la mañana donde estaba con esa mujer hasta que llega a la casa pasa tan solo un minuto y medio con lo cual fue todo muy rápido y así el empresario apenas abre la puerta lo acribilla en abalazos te escucho si Celso te quería agradecer por esta actualización que nos has hecho de los últimos datos que ha recogido la investigación alrededor del asesinato de Gonzalo Aguiar ya nos vamos a ir a hablar con el abogado de Romina Camejo Celso Cuadro muchas gracias gran trabajo desde Uruguay como siempre ahora estamos en comunicación con Camilo Silvera que es el abogado justamente de Romina Camejo la mujer que está imputada por la muerte de Gonzalo Aguiar pero que sostiene que actuó en legítima defensa doctor Silvera muy buenas tardes ¿cómo le va Rolando Barbano desde Cámara del Crimen lo saluda? Buenas tardes Rolando gracias por la invitación Doctor Camilo Silvera le quería preguntar ¿cómo está en este momento su clienta Romina Camejo? ¿dónde está viviendo? ¿si está con su hija? ¿y cómo se encuentra ella en general? Bueno ella está destrozada está destruida está por suerte acompañada con su núcleo familiar está velando obviamente por la salud e integridad física de su hija de tan solo 6 meses está en una etapa de amantamiento naturalmente entonces está protegida pero está con una atención psicológica y psiquiátrica de rigor y bueno viene siendo atendida y está acompañada ¿qué restricciones tiene Romina en este momento para moverse? ¿cuáles son los límites que le ha impuesto a la justicia? lo que se impuso fue una limitación en cuanto a la posibilidad de comunicación con los testigos del evento una imposibilidad de salir del departamento de Montevideo y obviamente una imposibilidad de salir del país esto obviamente puede darse una autorización especial para hacerlo pero bueno previamente deberá autorizar el juzgado correspondiente ¿ella puede salir a la calle? ¿puede ir a un shopping siempre que esté en Montevideo? ella tiene su libertad ambulatoria intacta puede moverse con la libertad que ella desee bien doctor ¿cuál es la versión de los hechos que le dio Romina Camejo a la justicia? ¿cómo fue esa madrugada del crimen de Gonzalo Ayer? bueno Rolo primero la consideración de que estamos ante una investigación preliminar entonces todos los datos que nosotros podamos proporcionar son provisorios lo que sí se hizo en el día posterior o en las horas posteriores fue tener una declaración primaria de ella en el ámbito de la fiscalía junto al fiscal y bueno ella lo que fue lo que relata es bueno que se da una situación muy violenta previa relata una situación de violencia que duró durante todo el tiempo de la relación y que bueno ese día estaban todos en vela porque temían que podría llegar a pasar lo peor porque de hecho lo había anunciado esta persona el señor Aguiar de que la iba a cortar en pedacitos eso lo hizo a través de mensajes de whatsapp y bueno obviamente estaban en esa casa que ustedes conocen que es muy grande doctor lo detengo ahí un segundo en este relato porque me parece que esto es un punto central de la investigación usted lo que cuenta es que durante el día que iba a terminar con el asesinato el empresario le dice a Romina te voy a matar te voy a cortar en pedacitos te voy a matar ¿cuál era el punto focal del conflicto? digo ningún caso de violencia de género tiene justificación alguna pero ¿de dónde venía lo de Aguiar? ¿por qué la agredía de esa manera? estaba enojado con qué situación que él creía injusta digo que por supuesto nosotros no tenemos por qué pensar que lo fuera pero ¿qué le argumentaba? ¿qué le decía Romina? bueno primero el señor Aguiar es consumidor bueno era consumidor de cocaína y de otras sustancias lo que tenía obviamente es un consumo problemático lo que agravaba aún más toda la situación y todo el entorno violento en el que se movían además tenían una hija en común bueno también la lucha por la tenencia de hecho se había anunciado como que iba a ir a secuestrar a su hija que se la iba a llevar lo que también se dice es que bueno ella sufría de violencia patrimonial física psicológica permanentemente y estos fueron un poco los parámetros o el contexto que se vivió siempre en la vida en relación entre ellos le preguntaba también doctor y todo este cuadro que nos está describiendo es tremendo y la justicia por supuesto que lo tiene que tener en cuenta para tener justamente la perspectiva de género en lo que termina ocurriendo pero lo que le quería preguntar puntualmente era por versiones que había sobre el día de la muerte de Gonzalo Aguiar donde se planteaba que Aguiar le estaba haciendo escenas de celos sobre el hombre que acompañaba en ese momento a Romina este amigo de su clienta que es productor había una situación vinculada con todo eso o simplemente era la violencia desatada por un hombre que usted nos describe como muy violento y adicto a las drogas el señor Aguiar según nos manifiesta Romina se preocupaba siempre por generar situaciones que no coincidían con la realidad para generar un mérito para ponerla en ella en una condición de vulnerabilidad o de persona agredida y él en una situación de víctima esto lo hacía con todo lo que podía y bueno una de las cosas que quizás se le pasó por la cabeza y absolutamente errada era que podría llegar a existir una relación entre el señor Pedro y ella esto obviamente está lejos de la realidad lo pudimos confirmar pero sí y bueno al estar en una condición de consumo de sustancias obviamente que esta persecuta aumenta permanentemente y bueno lo que se le pasaba por la cabeza obviamente hoy no lo podemos saber pero sí una de las razones que se podría llegar a manejar del móvil del por qué estaba allí también era de secuestrar a su hija de ir a matarla y además de agredir a la otra persona doctor me pongo un poco en abogado del diablo o si se quiere si yo fuera el abogado querellante por parte de Gonzalo Aguiar le plantearía a la justicia bueno está bien quizás Romina quiso defenderse pero siete balazos para defenderse por qué tanto por qué no un tiro para sacárselo encima qué nos puede contar sobre lo que fue esa situación absolutamente violenta en la que Romina está dentro de su casa con su hija con su amigo con el hijo de su amigo y se encuentra con este hombre que por lo que usted nos describe estaba desaforado qué respondería usted a este planteo de está bien legítima defensa pero siete tiros para defenderse Rolo primero una consideración técnica porque es diferente el proceso penal uruguayo al proceso penal argentino es que nosotros no tenemos la figura de la querella lo que tenemos quizás parecido pero sin las mismas posibilidades o derechos es la figura de la representación de la víctima y nadie más dicho esto la consideración en cuanto a si es mucho o poco siete disparos creo que ni usted ni yo que ahora estamos con aire acondicionado podemos concluir mucho o poco hay que estar en esa situación es una situación muy límite en donde nada más y nada menos está en juego la vida de varias personas que estaban allí recordemos que esta persona siempre andaba acompañada con escoltas con personas que tenían armas de grueso calibre personas que eran su seguridad y que iban siempre a todos lados con ellos y con él cuando él estaba solo por ende primera cuestión que no se sabía es si había más personas atrás de él o que habían ido con él eso lo desconocía o sea Romina podía temer esa situación que detrás de él entrar un hombre armado por ejemplo exacto pero además el señor siempre estaba armado era algo inédito que él no estuviera armado o sea siempre estaba armado de hecho en la situación que ella describe es que él amado a sacar de su cintura un arma de fuego si es mucho si es poco eso no lo sabemos el estado de shock es tremendo frente a una situación así recordemos que nada más y nada menos era la persona con la cual ella se habría casado había deseado tener una vida en relación y en paz y feliz y era el padre de sus hijos imagínense tener que enfrentar esa situación en donde tenía en riesgo su vida la de su familia y el juego era o la vida de ella o la vida de él está claro doctor se lo preguntaba para conocer más detalles de la situación violenta en la cual ocurre la muerte de Gonzalo Aguiar por eso le decía uno no sabe obviamente si son muchos o pocos siete tiros pero uno tiene que ponerse también en el lugar de lo que mira un investigador lo que puede mirar una representación legal de quien termina perdiendo la vida y los planteos que se pueden abrir en esta causa penal que todavía está en trámite por eso uno se pregunta todos los detalles de lo que pudo haber ocurrido esa madrugada adentro de esa casa le quería preguntar también sobre el momento de la muerte de Gonzalo Aguiar si el padre de Gonzalo Aguiar estaba efectivamente adentro de la vivienda donde ocurre la muerte si él lo vio si él habló si él declaró y qué fue lo que dijo él declara en fiscalía lo que dice es que se despertó con el sonido de los disparos o sea no presenció los hechos él estaba en su dormitorio era la única persona que había quedado en su dormitorio y cuando bueno ve y constata la escena de los hechos otra de las otra de las personas que estaba allí precisamente Pedro lo quiere obviamente consolar por la situación y le va a dar un abrazo y lo que él declara en ese momento que nos llamó mucho la atención es le dijo a Pedro tranquilo mi hijo que yo estoy bien usted quédese ahí que yo lo veo que está mal el que mal anda mal acaba lo dijo en textuales palabras y cuando pasó junto al cuerpo de su mismísimo hijo el padre de Gonzalo Aguiar pasa junto al cadáver de su hijo y dice el que mal anda mal acaba exactamente es impactante doctor esta revelación es impactante esa declaración sin lugar a dudas porque es un familiar directo de quien recibe los siete embarazos el papá ni más ni menos le quería preguntar usted no decía Romina se había casado con Gonzalo Aguiar quería tener una familia con él de hecho tuvieron una hija juntos surgieron indicios versiones desde el entorno de Romina y por eso quería que usted nos aclare este punto que decían que el casamiento en realidad fue una puesta en escena que se mostraron libretas de casamiento pero que el casamiento nunca se formalizó que Gonzalo Aguiar no podía casarse porque tenía otra esposa que nos puede contar porque las imágenes de la boda se vieron hay fotos fue una boda fastuosa se gastaron 150 mil dólares por lo menos hubo invitados muy famosos del ámbito político incluso uruguayo fue real esa boda y en tal caso si era falsa Romina lo sabía bueno lo que pudimos constatar es que eso fue una más de todas las estafas o mis en escena que le hicieron creer a Romina y a su familia lo cual caratulamos de muy muy grave no desconocemos cómo se dio ni cuál fue la repercusión ni quiénes estuvieron allí porque no es algo que hace a la defensa estrictamente técnica que nosotros estamos llevando que es en la defensa penal pero sí a los trascendidos de forma pública nosotros pudimos confirmar y obtener información en donde efectivamente ella después de muchísimo tiempo pudo darse cuenta que eso era falso y bueno obviamente que eso le afectó mucho psicológicamente a ella y su familia o sea Gonzalo ayer le engañó a Romina le dijo nos vamos a casar va a ir el juez de paz y fue toda una farsa ¿no hubo juez de paz? no no hubo nada o sea lo que hubo fue toda una farsa ¿y quién los casó? ¿que era un actor? no bueno eso desconocemos los detalles por eso le decía Rolo desconocemos lo que sí ella nos informó que no tenía conocimiento de que estaba siendo sujeta a una estafa y que estaba participando de una falsa boda ella siempre creyó que estaba en algo de verdad o sea que fue víctima de una estafa de el hombre al que amaba digamos de quien iba a ser el padre de su hija esto realmente es impactante porque parece más trama de una novela que de la vida real doctor y me imagino que usted también lo debe sorprender y la propia Romina no debe poder creer haber atravesado una situación así donde hemos visto la foto donde muestra la libreta de casamiento por eso impacta tanto lo que usted nos está contando le quería preguntar por cómo se va modificando la relación de este casamiento del momento de esta boda donde se los ve felices donde Romina se la ve muy contenta hasta el momento en el cual ella queda embarazada y donde empieza a cursar los primeros meses de la gestación de su beba la relación seguía igual cuando ella queda embarazada se mantuvo en los mismos términos o fue variando no cuando ella queda embarazada a los pocos meses ya se da una ruptura en la relación comienzan a vivir separados él quería obviamente volver con ella tener relación le mandaba mensajes a la familia de ella estaba insistentemente todo el tiempo arriba enviaba a terceras personas recibía amenazas se creaban situaciones que no coincidían con la realidad para él quedar como un héroe frente a algunas cuestiones que también se hicieron públicamente saber a través de su familiar la tía más precisamente y bueno siempre estaba persiguiéndola en ese periodo ella está bueno tiene que ir a asistirse a su asistencia médica porque había tenido algún problema en el embarazo y de hecho ahí también se da una situación que es muy grave y de violencia en el ámbito del nosocomio en donde estaba ella internada la cual también vamos a constatar en la historia clínica y vamos a aportar a la fiscalía pero bueno sí obviamente en el periodo del embarazo también fue una relación muy 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 violenta en paralelo a todo esto a que Gonzalo Aguiar hace la falsa boda con Romina Camejo luego ella queda embarazada él empieza a protagonizar situaciones de violencia contra ella Gonzalo Aguiar tenía otra esposa en Canadá y tenía hijos en Canadá y Romina lo sabía o no lo sabía bueno lo que nos manifiesta ella es que no lo sabía y se enteró recién cuando pasó todo esto y a través de información que pudo obtener pero ella no tenía conocimiento de esa situación obviamente tampoco es un dato relevante en lo que es nuestra defensa por tanto no indagamos mucho en esa situación pero había otra familia digamos Gonzalo Aguiar tenía otra familia por los trascendidos por los trascendidos de prensa parecería que sí bien para el momento del crimen estaban juntos Romina y Gonzalo había alguna situación de convivencia o de intento por volver o la separación era ya definitiva digamos él seguía intentando volver con ella y obviamente ella se negaba pero bueno la situación de vulnerabilidad a ella la ponía en una condición de imposibilidad de apreciar realmente lo que estaba bien y lo que estaba mal obviamente que tener una hija en común de seis meses es complicado y también eso influía pero no ya en este último tiempo ya no estaba doctor se dijo en su momento también que cuando Gonzalo Aguiar va a la casa donde termina muriendo baleado estaba acompañado por una mujer esto usted lo pudo constatar sabe quién era esta mujer y sabe qué declaró y qué vio sobre todo lo que pasó sí efectivamente había una mujer en el auto junto a él cuando llegaron esta señora no bajó del automóvil da una descripción de cómo estaba él en ese momento da una descripción de cómo actuaba él en la vida en relación con ella porque ella estaba teniendo una relación con él de no hacía mucho tiempo describe una relación también muy violenta describe que usaba armas describe que tenía armas describe que tomaba cocaína y que había tomado cocaína antes de ir así que es un testimonio que es muy sólido y claro y objetivo de cómo era el contexto en el cual esta persona llega a ese lugar ¿y para qué va según esta mujer Gonzalo Aguiar a la casa donde estaba Romina? ¿le dijo él en algún momento para qué estaban yendo? acompáñame que voy a la casa donde está mi ex o mi pareja con mi hija ¿le dijo qué quería hacer? no le dijo que iba a ir ahí y lo vio muy enojado y bueno lo tuvo que acompañar pero no le dijo precisamente lo que iba a hacer claro porque uno se imagina el diálogo previo más si tenía una relación amorosa donde Gonzalo Aguiar algo le tuvo que haber dicho vamos porque esta mujer tal cosa uno imagina insultos uno imagina situaciones de violencia anunciada por lo que usted nos cuenta ya de lo que iba recibiendo Romina a través de su teléfono ¿dónde estaba viviendo Gonzalo Aguiar en ese momento en el momento del crimen? por lo que sabemos de información estaba viviendo en Maldonado en una localidad que se llama Piriápolis pero eso es una información preliminar la cual no podemos confirmar hoy y es cierto que estaba en una suerte de decadencia económica de una pendiente en cuanto a lo que había sido en algún momento una vida de lujo y de total ostentación a la actualidad lo que pudimos obtener como información por los medios además de forma directa por nuestra defendida él estaba en una situación económica de insolvencia e iliquidez y además con medidas cautelares a raíz de las acciones judiciales que se vienen llevando adelante por quienes eran sus socios y bueno ellos hicieron acciones tanto civiles como penales por esas razones que no tenía dinero de hecho también tomamos conocimiento de que habría se habría apropiado de dineros de nuestra defendida eso también lo dejamos y es una clara evidencia de la violencia patrimonial y es una clara evidencia también de para tirar abajo algunos comentarios que se han escuchado en relación a esta situación de que lo mató por el dinero y demás lo que va a decir yo que la situación patrimonial de él era lamentable él estaba en permanente alerta justamente porque quería buscar dinero y trataba de ir presionando gente y bueno la situación esa lo que le hizo a él generar mucho nerviosismo más consumo más agresividad y bueno terminó en lo que terminó doctor Silvera quiero ver si nos puede contar un poco más en detalle esta cuestión de la apropiación de Gonzalo Aguiar de fondos de dinero de su clienta cuánta plata le sacó y cómo se la sacó se lo planteó por lo siguiente hasta acá había una historia que se venía contando hasta estas revelaciones que usted nos está haciendo que decía que de alguna manera Gonzalo Aguiar la mantenía Romina le financiaba la carrera artística su carrera como cantante pero usted ahora nos está diciendo momentito Gonzalo Aguiar le sacó plata a Romina en el último tiempo de cuánta plata estamos hablando cómo se la sacó de dónde la retiró bueno Romina tenía sus ahorros por sus ingresos además tenía ayuda económica de sus papás y bueno sí sus pocos ahorros que tenían no eran muchos se los utilizó esta persona también mediante estratagemas logró obtener los datos para utilizar una cuenta de ella y se apropió rápidamente de esa suma que ella tenía o sea le robó plata directamente una una canallada digamos lo que usted está describiendo doctor o sea obviamente no podemos contrastarlo con Gonzalo Aguiar pero usted está diciendo le robó plata a sus socios está investigado por eso se habla de millones de dólares la engañó a Romina con una boda falsa la dejó cuando estaba embarazada la maltrató cuando estaba embarazada amenazó con matarle con quitarle a la hija le robó dinero y finalmente fue a meterse a su casa con total violencia en una situación cuyo final realmente no podemos sabinar como hubiera sido si Romina no hubiera tenido conocimiento de uso de armas y no hubiera estado armada por eso le quería preguntar justamente sobre esta situación ¿cómo era la relación de Romina con las armas? ¿desde cuándo tenía vínculo con el tiro con las pistolas la hemos visto tirando incluso con armas largas yo no me he detenido a mirar mucho el video pero parece ser un rifle de asalto el que usa Romina para disparar ¿cómo era esa relación que tenía Romina con el armamento? bien es un dato que nosotros indagamos porque era una información que consideramos relevante para dar su explicación en donde correspondía y ahora lo aprovecho a informarle lo que nos dice es que ella empezó a capacitarse en eso a instancias del señor Aguiar ya que él era una persona pública él era una persona que lo podrían llegar a matar o a lesionar o a sufrir algún tipo de secuestro y como ella era la señora de él debía también estar capacitada para esa situación esto bueno fue practicado como deporte también y bueno se capacitó en ese sentido el señor Aguiar además era titular de un importante arsenal de armas de grueso calibre armas de guerra diría yo y bueno las utilizaban a veces cuando iban a realizar las prácticas en el polígono de tiro ese es el inicio de la relación con las armas Romina entra al mundo de las armas por Gonzalo Aguiar no era una pasión que ella tuviera por moto propio sino que él la lleva hacia ese lugar es bastante impactante porque nos está describiendo una forma de vida con cierto desenfreno con cierto tendencia al exceso por parte de Gonzalo Aguiar que la va llevando a Romina hacia esa situación usted me decía que Gonzalo Aguiar tenía un arsenal que tenía armas de guerra le quería preguntar sobre un episodio que ha salido a la luz también a partir de la muerte del empresario y que tiene que ver con un robo con una intrusión que tuvo en una de sus viviendas Gonzalo Aguiar cuando estaba con Romina donde le roban armas ¿cómo y cuándo ocurrió eso y dónde? ¿fue en la Amazon? Sí, bueno lo que tomamos conocimiento es la existencia de una denuncia por un supuesto copamiento en la maizón que era donde él se estaba alojando y que en ese lugar tenía guardadas sus armas en ese entonces la situación económica patrimonial de él era ya decadente y ellos en ese momento no estaban en ese lugar justamente habían ido a un lugar de vacaciones junto a Junta Romina en ese lugar quedaron guardias de seguridad y demás como siempre él tenía y bueno se da un hecho que está siendo investigado por la fiscalía por lo que tenemos de información en relación a si efectivamente existió un delito de copamiento o si aquí existió una simulación o un autorrobo para generar quizá la confusión y estafar a el seguro por el cobro de las armas son hipótesis que se están manejando aún no hay nada definitivo pero esa es la información que tenemos en cuanto a esa investigación de ese hecho impactante también doctor Camilo Silvera le quería preguntar para terminar con esto y agradeciéndole ya su tiempo ¿qué tiempo se está manejando la justicia? obviamente nosotros no conocemos cómo son los procedimientos judiciales en Uruguay pero sin ponernos técnicos ¿cuánto tiempo falta para que la justicia tome una determinación en relación a Romina a decir o a tener algún tipo de resolución en cuanto a actuar en legítima defensa o no o esto se trata de un homicidio liso y llano y tiene que ir a prisión ¿cuándo ocurriría eso? ¿en qué plazos? no hay plazos hoy porque al no estar formalizada lo que se llama formalizada acá es el inicio de una investigación penal y la comunicación de que está siendo investigada acá Romina tiene medidas limitativas es decir estamos en un paso anterior a esa situación por ende no hay plazo si ella hubiera estado formalizada habría tendríamos perdón un plazo de un año o eventualmente prorrogable hasta dos años pero la formalización como acto procesal hoy no existe por ende no hay un cómputo del tiempo que puede durar la investigación por ende podría estar hablando de que puede durar ad infinitum eso lo podríamos decir hoy lo que sí hay un plazo en relación al cumplimiento de las medidas limitativas que hoy al principio mencionaba estos 150 días pero no hay certeza sobre cuándo le darían una definición a esta causa judicial en cuanto a Romina tiene que ir presa o Romina tiene que ser indagada por homicidio o no eso la justicia tiene sus tiempos y habrá que esperar entonces sin tener el almanaque en la mano la fiscalía está trabajando correctamente a nuestro entender nosotros vamos aportando todos los elementos que entendemos que pueden dar luz a toda esta situación como lo hicimos en esas 48 horas en donde ella estuvo detenida así que bueno creemos que en breve podríamos vamos a ver